El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha despedido a la hermandad del Rocío de Almería en el inicio de su camino desde la capital hacia la aldea onubense de Almonte y ha deseado a los romeros un buen peregrenaje. Fernández Pacheco, acompañado de varios miembros del equipo de gobierno municipal, ha trasladado al hermano mayor de la hermandad del Rocío en Almería, Juan José Salvador, y a todos los romeros su deseo de que tengan un feliz camino y una feliz estancia en la aldea. Deseo que al que se ha sumado también el padre Esteban Belmonte, director espiritual de la hermandad, durante la tradicional misa de romeros en la iglesia de San Pedro. La partida de los romeros almerienses hacia el Rocío es ya una tradición. Son muchísimas las familias rocieras y queríamos estar a su lado para desearles lo mejor en el camino a estos almerienses que viven su fe y devoción de una manera muy especial, ha señalado el primer edil. Tras la celebración de la Eucaristía ha tenido lugar la procesión que ha visitado las iglesias de Santiago, Catedral y Virgen del Mar, patrona de Almería, para posteriormente celebrar una comida de convivencia en el Parque de las Almadravillas antes de partir a Ciadra, donde perrotaron para salir el domingo rumbo al monte, cargados de emoción y con la fuerza de la fe. Según ha señalado el hermano mayor rociero, donde este año se darán cita a más de un millar de almerienses, siendo el jueves cuando está previsto que hagan su entrada en la aldea a los peregrinos de la hermandad del Rocío almeriense.